Hola, muy buenos días. A partir de hoy, 18 de enero del 2021, estaremos en ZedinTV Noticias. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares. Joven villanuevero se colgó en su casa. Azonada contra la policía de Albania. Administración distrital continúa fortaleciendo la inclusión de la población con discapacidad para que generen sus propios ingresos. Banda de venezolanos se dieron balín con el Agaula Militar en Rihuaya. El distrito fortalece la labor de ediles y presidentes de juntas para la transformación de Rihuaya. Barranquillero alcanzó puntaje perfecto en las pruebas a ver. ¿Qué debemos saber sobre el COVID-19? Se suscribió Pacto Cesar La Guajira para impulsar la reactivación económica regional, reducir la pobreza y mejorar la competitividad del sector productivo. Reinaldo Rueda es el nuevo técnico de la Selección Colombia. Clásico con sabor a poco para Luis Díaz y Mateus Uribe. El Ferrari y la grabación de J Balvin que causan controversia en Medellín. Zedin TV realiza en Rihuacha primer festival Rihuacha Canta 2021. Jóven villanuevero se colgó en su casa. En el sur de La Guajira, municipio de Villanueva, el barrio 6 de Abril, un joven identificado como Diego Córdoba, de 25 años, tomó la fatal decisión de darle fin a su vida colgándose de la viga de su cuarto con una cuerda atada a su cuello. Familiares, vecinos, no salen del asombro cómo el joven se mató de esa forma. En el municipio de Albania se presentó una asonada contra la policía. Luego los uniformados hicieron varios operativos en el casco urbano. En la Trifulca, una moto de la policía fue quemada. Fue necesario pedir refuerzos del ESMAD de Rihuacha y la presencia del ejército. Administración distrital continúa fortaleciendo la inclusión de la población con discapacidad para que generen sus propios ingresos. La Alcaldía de Rihuacha, a través de la Secretaría de Gobierno, con el fin de brindar nuevas y mejores oportunidades para el desarrollo de emprendimientos, sobre todo a la población con discapacidad, ha entregado equipos de trabajo y unidades productivas a este sector poblacional que hacen parte de las iniciativas del alcalde José Ramiro Bermúdez Cortés. De cambiar la historia de Rihuacha desde la ciudadanía. El secretario de Gobierno, Miguel Pitre Ruiz, y el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Leandro Mejía Díaz, desde el año pasado han venido liderando estos procesos de inclusión donde la prioridad es brindarles oportunidades de crecimiento económico y desarrollo de capacidades que los hagan crear sus propias independencias y formación social. El secretario de Gobierno, Miguel Pitre Ruiz, manifestó que se continúa con la transformación de la historia del distrito, sobre todo en temas tan importantes como lo son los asuntos en materia de discapacidad. Con esta iniciativa buscamos brindarles nuevas y mejores oportunidades a la población. Estamos apostándole a fortalecer este sector de la población que verdaderamente necesitaban estos proyectos y que hoy ven materializadas su bienestar y autonomía económica a través de su trabajo. Es muy agradable ver la alegría de la población que le apuesta a seguir creyendo en el gobierno de Rihuacha. Cambia la historia. En una operación conjunta entre el Gaula Militar y la Sijín Rihuacha, mediante diligencia judicial adelanta en la carrera 19, con calle 34D, barrio El Aeropuerto, se obtiene la captura de Alejandro José Morán Romero, José Luis Bustillo Fernández, Joandri Javier Finol La Barca y Lonquimara Elena Medina Toro, a quienes les incautaron un arma de fuego tipo pistola, marca Glock, calibre 9 milímetros con un proveedor y 25 cartuchos para la misma, al igual que una granada de fragmentación IM-M26. Según labores de inteligencia militar, se tuvo conocimiento de personas extranjeras que habían llegado a Rihuacha a realizar un hecho negativo contra la convivencia y la seguridad ciudadana, por lo cual fue necesario desplegar un operativo para intervenir en el sitio. Donde se hospedaban estos sujetos. En medio del despliegue operacional, los uniformados fueron recibidos a disparos por estos particulares, siendo necesario el uso legítimo de sus armas de fuego de dotación para controlar el hecho. En el lugar, resultó herido un afectivo del gaula militar, quien se encuentra estable y fuera de peligro. Además, en el procedimiento fue inmovilizado un automóvil blindado marca Honda, placa BKT-874 de color azul y una motocicleta marca Suzuki AX100, color rojo, placa POR-12B. Los capturados, junto con los elementos incautados y vehículos inmovilizados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI de Rihuacha por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, felicitó al estudiante Alejandro Jesús Salas Durán, quien alcanzó un puntaje perfecto en las pruebas AVER-11. Tuvo un puntaje de 500 puntos sobre 500 en el examen. Alejandro Jesús Salas Durán tiene 17 años y fue felicitado por videoconferencia por el propio alcalde de la ciudad, quien reconoció su esfuerzo en un año muy difícil en medio de la pandemia, precisamente un periodo en el cual el confinamiento afectó gravemente el proceso educativo de millones de jóvenes en todo el planeta, quienes tuvieron que recurrir a la virtualidad para acercarse al conocimiento. Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, muy contento. Hoy tienes un contento a toda una ciudad, yo creo que a una región, por ese logro que tienes en tus hombros, que además yo creo que te impulsan ahora a trabajar más duro, ¿no? Claro, muchas gracias. Habla duro para que te escuche bien. Muchas gracias. ¿Tú estabas ahí cuando yo estuve al principio de año en el colegio? Sí, yo estuve ahí. Ah, bueno, bueno, chévere. ¿Y te imaginaste en algún momento que todo ese esfuerzo, toda esa cantaleta de tus papás te iba a llevar a que hoy tuvieras el reconocimiento de haber sacado un puntaje perfecto en un examen tan exigente? Pues sí, me lo imaginé, claro que sí. Por eso es por ser más. Me parece que así debe ser. Socio, no, yo nada más te quería en nombre de Barranquilla decir que estamos orgullosos de ti, que recibas este premio, porque es un premio, a tu esfuerzo, como tú lo has dicho, con humildad, con mucha cabeza fría, entendiendo que este es un peldaño más a cumplir tus sueños, entiendo que tienes unas posibilidades de educación superior interesantes a través de Generación E y que ojalá podamos seguir poniendo nuestro granito de arena para que salgas adelante y seas la persona que quieras ser, más allá de cualquier expectativa que tengan otros, que tú te realices plenamente. ¿Oíste? Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, un abrazo, ¿ah? Hasta luego. ¿Qué debemos saber sobre el COVID-19? Ponerse en cuarentena significa separarse de los demás porque ha estado expuesto a alguien con COVID-19, aunque usted mismo no tenga síntomas. Durante la cuarentena, debe vigilar su estado para detectar síntomas. El objetivo de la cuarentena es prevenir la transmisión. Dado que las personas que enferman de COVID-19 pueden infectar a otros inmediatamente. La cuarentena puede evitar que se produzcan algunas infecciones. En este caso, ocupe una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y lavabo. Si esto no es posible, coloque las camas al menos a un metro de distancia. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, incluso de los miembros de su familia. Controle sus síntomas diariamente. Permanezca en cuarentena durante 15 días, incluso si se siente bien. Si tiene dificultades para respirar, póngase en contacto inmediatamente con su dispensador de atención de salud. Llame por teléfono primero si es posible. Permanezca positivo y con energía manteniendo el contacto con sus seres queridos por teléfono o internet y haciendo ejercicio en casa. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo, malaria o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acude al centro de salud, use una mascarilla si es posible. Manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo. Se suscribió Pacto Cesar La Guajira para impulsar la reactivación. Para impulsar la reactivación económica regional, reducir la pobreza y mejorar la competitividad del sector productivo, el gobierno nacional y gobernadores de los departamentos de Cesar y La Guajira firmaron el Pacto Funcional Cesar La Guajira con inversiones por cerca de 4.4 billones. Este pacto es la más grande apuesta de que haya hecho un gobierno en los dos departamentos en un periodo tan importante, pero, además, dejando trazada una hoja de ruta para cuatro años adicionales, dijo el presidente Duque. El pacto permitirá la ejecución en los dos departamentos de más de 70 proyectos de alto impacto en los sectores de transporte, vivienda, educación, agua potable, salud, seguridad, cultura, agricultura, energía, comercio, deporte y desarrollo digital. Las obras mejorarán las condiciones de vida y el ingreso de un poco más de 2 millones de habitantes del Cesar y La Guajira. El Cesar y La Guajira son dos departamentos pertenecientes a una misma región. Los unen cientos de lazos económicos, sociales e históricos. La música vallenata, el calor humano de su gente y las tradiciones ancestrales de sus pueblos indígenas han marcado huella en la historia de estas dos regiones y hoy no es la excepción. El gobierno nacional lanza el pacto por el Cesar y La Guajira. Se trata de inversiones por 4.4 billones de pesos para los próximos cinco años que impulsarán la reactivación económica y social. Son más de 70 proyectos en los sectores de transporte, vivienda, educación, agua potable, salud, seguridad, cultura, agricultura, energía, comercio, deporte y desarrollo digital. Los recursos para el mejoramiento de la infraestructura de transporte, incluidas las vías terciarias, ascienden a cerca de 2,1 billones de pesos. En salud, agua potable y saneamiento básico se invertirán unos 334 mil millones de pesos. Los proyectos mejorarán las condiciones y el ingreso de un poco más de 2 millones de habitantes del Cesar y La Guajira. Los pactos territoriales que fueron creados en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque buscan potenciar el desarrollo regional del país. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. No te vayas, ya regresamos después de esta pausa. Buenas tardes, mi gente linda de Río Hacha. Bienvenidos a nuestra barbería Jean Paul de Aipí. Tenemos el gusto de invitarlos para que conozcan nuestro trabajo. Te atenderás con los mejores barberos. Ven, visítanos y deja tu apariencia en manos de expertos. No te arrepentirás. Estamos ubicados en el sector 4 vías, calle 15 con carrera 15 vía el aeropuerto. Te esperamos. Yo entro hoy aquí en Asaderos de Chivo donde Joana. Hoy me acompaña Joana Uriana. Joana Uriana, cuéntale a tus clientes qué tipo de producto les ofreces. Pues acá tenemos el chivo asado, friche, guisado, huevitos asados, todo es con arepa. Cuéntale a tus clientes en dónde están ubicados. Pues estamos ubicados en la carrera 15 con calle 18 esquina. La avenida especialidades, todo tipo de pizza, pues la que deseen, la que les guste, hawaiana, pollo, champiñón, salami, pepperoni, pues primavera. Como les guste, la pueden encontrar aquí en Río Pizza. Bueno, tenemos asados, bebidas, como son micheladas, tenemos todo tipo de licores, Olpar, Bucana, Magrego, Robertico. Bueno, cuéntale a tus clientes dónde están ubicados. Estamos ubicados en el barrio Los Olivos. Bueno, ahora que estamos en temporada diciembre, cuenta de qué tipo de promoción les ofreces. Bueno, visítenos para tener el gusto de atenderlos y brindarles las promesiones que tengamos en el momento. Reinaldo Rueda es el nuevo técnico de la Selección Colombia. 44 días después, la Selección Colombia tiene un nuevo director técnico. La Federación Colombiana de Fútbol oficializó este jueves 14 de enero del 2021 a Reinaldo Rueda Rivera como el reemplazo de Carlos Queiroz en el seleccionado. El director técnico llega tras dirigir casi tres años a Chile. El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol se permite anunciar que el profesor Reinaldo Rueda es, a partir de la fecha, el nuevo director técnico de la Selección Colombia, informó la Federación Colombiana de Fútbol. Rueda finalmente terminó su vínculo con la Selección Chilena y firmó con la Federación Colombiana de Fútbol hasta el año 2022, año en el que se jugará el Mundial de Cuatar. En este momento, Colombia está fuera de los puestos de clasificación de Comebol. Es séptima con cuatro puntos y una diferencia de gol de menos cinco. El debut del nuevo cuerpo técnico será en marzo contra Brasil en Barranquilla. Cuatro días después visitará Paraguay en Asunción. Porto, uno versus uno, Benfica. Clásico con sabor a poco para Luis Díaz y Mateos Uribe. Los dos colombianos fueron titulares en Los Dragones que con este empate sigue tercero en la tabla de 32 puntos a cuatro del líder Sporting. Los colombianos Mateos Uribe y Luis Díaz fueron titulares para Los Dragones pero no pudieron hacer mayor diferencia para darle los tres puntos a su equipo. El volante antioqueño jugó los 90 minutos mientras que el atacante Guajiro salió 82. Movido comenzó el duelo pues a los 17 minutos el lateral Alex Grimaldo abrió el marcador para el Benfica y solo siete minutos más tarde Mehdi Taremi empató la historia. Además, el 29 el uruguayo Darwin Núñez pudo poner de nuevo en ventaja a las Águilas pero su disparo se estrelló en el palo. Contraria fue la segunda parte que cambió las emociones del primer tiempo por continuos roces cinco amonestados en Benfica y tres en Porto más un expulsado el autor del gol Taremi por ver la amarilla dos veces en dos minutos. El Ferrari y la grabación de J Balvin que causan controversia en Medellín a pesar de que en Medellín existen varias restricciones como el toque de queda ante el incremento en casos por coronavirus nuevo video musical por este motivo hasta allí llegó todo un grupo de producción que incluía bailarines camarógrafos motocicletas y un auto de la marca de lujo Ferrari el cual llamó la atención por su color amarillo y que está evaluado en cientos de millones de pesos la presencia del artista quien fue nominado en 14 ocasiones a los premios Lo Nuestro durante la última semana y el vehículo de la empresa italiana agolparon a varias personas que acudieron a ver la grabación de J Balvin y registrar en fotos o videos este evento que resultó ser todo un acontecimiento en redes sociales usuarios de plataformas como Twitter en donde el intérprete de colores fue tendencia durante gran parte de este sábado 16 de enero debatieron sobre lo que ocurrió en el barrio Castilla ya que muchos mostraron su desacuerdo con el artista por realizar este proyecto en plena pandemia y pico de contagios por COVID-19 en Colombia aún se desconoce si el artista contaba con un permiso especial de la alcaldía de Medellín para llevar a cabo este trabajo todos saben que su vida es extrema dice que no pero sé que mi flow le corre por la pena let's go mami sacúdete la arena Zedin TV realizará en Ribacha el primer festival Ribacha Canta 2021 si estás entre los 5 y 18 años y tienes talento para cantar rapear componer décimas o cualquier género musical participa de este festival inscríbete del 20 al 25 de enero a través de la página web de Zedin TV donde encontrarás todas las indicaciones del festival y el link para registrarte completamente gratis no pierdas la oportunidad de demostrar tu talento estas fueron las noticias del día de hoy nos vemos mañana a las 7 y 30 de la mañana no olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook YouTube e Instagram para que no te pierdas toda la programación de Zedin TV tu canal virtual ¡Suscríbete al canal!